Intendente, recordando el día del periodista, ¿una reflexión? Sí, yo personalmente hablé con muchos de ellos, hicimos la salutación en los medios y bueno, acompañando a Josefina y a lo que hizo el Consejo Deliberante acá en el Salón Mariano Moreno, una cosa muy linda, con homenaje también a periodistas reconocidos de la ciudad. Una profesión muy importante, digamos, para la sociedad. Sí, no se concibe la democracia sin periodismo, sin periodismo no hay democracia. Y esto significa libertad, como decía Mariano Moreno, digamos, si los pueblos no se ilustran, si cada uno no sabe sus derechos, y entre ellos está el derecho a acceder a la información, mudaremos de tirano pero no terminaremos con la tiranía. Esa es una frase que me parece muy correcta y bueno, recordar lo que ha sido la historia del periodismo, ¿no? Cuando estuvo al servicio de las causas y no al servicio del poder ni del Estado.